buenos días como estas muñecas chicas usted aún hace ratito quería saludarla pero llegaron este no son unos amigos míos jorge louis que seguro que lo han visto así hola no sé luís que es este el hijo de mi comadre y me va a hacer la pareja y para hacer el clóset para hacer el clóset y así yo poder ir organizando las cosas así que este ellos fueron a comprar los materiales estaban calculando lo que se ve ya de madera la pintura bla 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 y este y luego me dice este me voy a poner yo cocinar para todos aquí en lo que yo ando comprando los materiales no quiere decirle algo perdiendo no voy a dejar la hora queremos darle algo bueno este nada me ponen a cocinar que aquí tengo miren aquí tengo este un paquete de de ala para poner este voy a limpiar la cocina que estábamos desayunando todo miren que mucha tasa de café porque este le dice café también a jorge louis le dice café para mi hermana ese café para todos y me estoy tomando el mío toda todavía para todo el mundo pero no para mí pero no me quiero tomar el café si tomando tú no te vas el tuyo hasta el tuyo que tienen como tú lo preparas ella tiene mami dice esta niña mía tiene mami tía no terminan de caché nunca pasión ya no dijimos que para levantarme mucho no eres mami tía muñecas estoy aquí ahora editándoles unos vídeos porque ayer no no les edite ni siquiera le grabé si tenía el vídeo para editarles tanto como para este canal como para el otro también pero la verdad que ayer ayer si ayer fue un día para mí muy triste me sentía sin nada de ánimo sin nada de ganas bajar un chingue eso sí nada de ánimo sin nada de ganas de de como de nada y les cuento que yo la verdad así como ustedes me ven soy una mujer muy fuerte en sentido de que me gusta siempre luchar que si me cargo me levanto inmediatamente tracenándome rápido no déjame caer por mí por mi familia pero también soy como que muy así como muy profunda y a mí me ha chocado mucho la muerte por ejemplo de este niño de como la lagarta o con legarda legarda es el novio de luisa fernanda entonces yo lo sigo mucho lo seguía mucho lo sigo mucho a los dos no sabe mucho las historias de ellos las publicaciones de ellos también y la verdad me da mucha tristeza mucha me da mucha tristeza y se lo juro que como que lo he vivido como fuera como no voy a decir que como fuera ella porque el dolor de que uno pasa o sea nadie lo sabe más que el que lo está viviendo pero si tengo experiencia porque ustedes saben que yo pedí a mis padres y eso es algo que nadie nadie sabe hasta que no está pasando por esa situación y a mí se me fue todas las ganas me despertaba en la madrugada por ejemplo anoche no antes de las noches me despertaba anoche dormí un poquito mejor por eso y como que estaba grabando un poquito por ayer no blogue para nada y es por eso porque cada vez que me despertaba me despertaba como que ay dios mío cómo se siente ella cómo estará ella cómo estará en su familia me ha chocado muy fuerte de verdad yo no me callo todo el día hablando con mi hermana mira mira cómo yo subía en vídeo mira cómo se hablaban mira cómo se abrazaban mira cómo se besaban como que era un amor y a mí me encanta seguir esa pareja así cuando tú ves eso porque como que te lo inyectan él por ejemplo a sea mucho vídeo muy positivo se leía como que hablando mucho positivismo muchos mensajes muy bonitos ellas también y me da un dolor de pensar porque eso es muy fuerte chicas la verdad que eso el que no había vive eso de perder un ser querido que o sea saber que nunca más va a estar en tu vida que tú nunca más lo vas a volver a abrazar a sentirlo escucharlo a compartir con esa persona es muy fuerte eso toma muchísimos años para recuperarse yo me tomo muchos años por ejemplo para yo recuperar en cuanto a lo de mis padres siempre me preguntan mucho que hable de ese tema pero para mí es muy muy difícil no sé si en algún momento yo pueda hacerlo pero reciente hace poco es que como que incluso mi mirada era más apagada antes porque mi tristeza estaba muy profundo ahora cuando yo hablo de hecho como que es un poco mejor pero antes como que era prefería como que ni siquiera ni hablar ni podía ver fotos en fin pero sí como les digo o sea yo me ha chocado mucho de hecho he tenido que dejar de meterme un poco en las redes sociales porque ahora mismo en todo youtube en las noticias se ha hablado mucho de la muerte de ese niño dios mío o sea que es algo como que tan difícil tan difícil de creerlo es algo que guau aunque no crean yo he llorado muchísimo se me ahogan mucho los ojos por pensar no porque guau tan lindo por ejemplo ella reciente le acababa de hacer una canción muy linda dedicada a él que de hecho para para mí me pareció como que tan extraño y tan algo tan no sé como tan raro cuando yo quise la canción yo sentí de guau pero esa canción ella la escribió como si él como si él no estuviera yo sentí eso yo sé que quizá mucha gente se identificaron conmigo y se identificaron con la canción como que así porque la canción es muy profunda muy bonita espero como que ella sea pero y aparentemente es como si se estuvieran despidiendo y mira recién después de dos semanas porque justo fui fui al canal otra vez a verlo y no pudo no puedo escuchar la música porque me han hecho ganas de llorar pero así vi que justo dice que hacía dos semanas que ya había escado la música yo creo que era menos de verdad pero en fin este me ha estado dando muy duro he tratado de que hoy no me afecte tanto por eso este permiso mami por eso este traté de ponerme que me pongas en mi closet ayer fui de un pronto y me hice las uñitas pero en cuanto como que tal hablando y cosas así no no sé me tomó el ánimo muy muy feo bueno este me sigo sintiendo mal estoy tratando de no sentirme mal porque como que yo a veces esas cosas así como que le pasan a otra persona yo me lo cojo como que para mí y estoy tratando como que de seguir seguir pero sí cuando ya es una publicación lo que sea yo le doy trato de dar este mensaje de apoyo y eso para que sepa que aunque sea esté en oraciones y de corazón estoy con ella y al igual que yo sé que ya mucha gente la apoya también nada pues éste me voy a poner aquí chicas éste a a editar ayer que le iba a hacer como con vídeo hablando de esto pero ayer me sentí se lo juro como si hubiera pasado me hubiera pasado a mí si hubiera hablado de este tema hubiera llorado muchísimo con ustedes porque me dio muy duro se lo juro que guau bueno chico estoy haciendo mucho arroz porque obviamente personas aquí están haciendo este trabajo de clóset bueno también están aquí se fueron los materiales como les dije perdón pero éste voy a poner bastante arroz para aquella para todos estoy voy a cocinar bastante carne también para todos que más que más que más mira están todo morado tengo frío pues un poco la calificación ahora para que se caliente creo que voy a hacer unos tostones para acompañar también este la comida en otros tonos ya ya fregué aquí voy a voy a secar los trastes ahora los desayunos ya los lave ya di lo y ahora están poniendo ahora a limpiar a limpiar el baño cuanto a deformar y andan en y no lo pago todo prendido el calentador miren que ha levantado ya va a estar ella le encanta esa cara siempre y los ojos lo voltea tan linda mira qué linda choc yo por poner la cara a veces que yo digo guajate qué pasó como fue bueno que me les cuento que ya la pared está terminada hasta arriba tienen que ponerle todavía creo que plástico se llama compadre compado y ligar lo por lo menos aquí está la división ya hecha creo que ese es el contacto que queda ahí se me de la vea nuestra me va a quedar cuatro bien grande y creo que es la verdad es más pequeño por una más que damos para siempre entonces aquí en la parte de acá adentro se va a poner otra pared y ya muchos años fueron ya el señor y josé luke es lo de mi comadre ya entonces pues éste se va a poner una pared así y aquí adentro ya va a quedar un closet en la parte miren me va a quedar un cruce bien grandote aquí tuve que hacerlo así acá porque como le dije esto era todo parte de la sala muy grande igual quedamos con una sala y el comedorcito pequeño dentro de la sala son tuve que hacerlo así porque no está la forma de cómo acomodar todas estas cosas todavía faltan todas esas cosas de acomodar todavía quedan cajas por ahí maletas por ahí están los niños cenando mi hermana hizo una sopa rica y deliciosa y está viendo una película hoy son juegos no no una película ya se están jugando miren como estamos aquí arropado porque está bien frito aprenda a cabo de este estaba muy frito y prendimos las bolas aquí está donde mi hermana baja miren ahí va ya no estoy mirando y nos dejan de ver el aire ahí adentro